Tras conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, el juvenil de la Selección Mexicana de Fútbol, Eric Aguirre, afirmó que tiene que seguir trabajando en su club para tener la oportunidad de representar al país en la justa veraniega. Esto es día a día, hay que seguir trabajando, por supuesto, para mí siempre va a ser un orgullo y bueno, voy a estar con toda la disposición posible para algún llamado a la Selección. Esperemos y Dios quiera que sí estén en los Olímpicos. Otro integrante de Monarcas Morelia que aportó su talento al balompié mexicano fue Abdón Calderón, entrenador de porteros, quien señaló en rueda de prensa que siempre confió en que el Tuca lograría el boleto a las confederaciones. La forma en que el Tuca llevó lo que era la planeación de esto dio grandes resultados y al final de cuentas obtuvimos lo que era el objetivo primordial. Los miembros del equipo michoacano confían en que seguirán con toda la disposición para cualquier llamado a la Selección y estarán listos para cuando ocurra. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.